Buenas tardes a todos, bienvenidos a este octavo microconcurso de Soul for Tomorrow. Mi nombre es Mariano Frías y en el próximo punto estaremos salviando un increíble premio Samsung. Así que pasaremos a la redeta para saber quién es el ganador del día de hoy. Felicidades a Janet y Almedia por haber participado y ganar este espectacular Galaxy Fit. Muy pronto nos estaremos poniendo en contacto contigo para obtener sus ganas. Gracias y contigo.